Esta noche, María ha tenido una vida difícil. Soy un estorbo tal vez para mi familia, porque siempre tengo que estar dependiendo de alguien. Lissandra viene a cambiar su pasado. Uno, cuando es pobre y ha luchado tanto, no hay tiempo para llorar. En un programa lleno de talento. Cucurro, cucú. Alegría. Oh, bichurriertos, no sé qué pasó. Emociones y mucha seguridad. Es mi momento. Esto sé. Esto es Tengo Talento, Mucho Talento. Muchísimo talento. Tengo Talento, Mucho Talento.